muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo hoy es un vídeo muy muy serio así que compartidlo con todos vuestros amigos y reventar el botón de like como no se hubiera mañana porque esto nos afecta a todos en primer lugar voy a meter en contexto lo que ha sucedido hace escasas horas en playstation quiero que todo el mundo conozcáis qué es lo que está pasando como también que lo que hay que hacer en este tipo de situaciones así que bueno vamos a comenzar y me vais comentando que va apareciendo el tema porque es un tema muy muy serio que creo que lo tiene que conocer todo el mundo mundial así que si hay un vídeo que tenéis que compartir este sería uno de ellos porque la verdad que está en riesgo todas nuestras cuentas de playstation network vale bueno chavales que sepáis de que sony ha sufrido un hackeo y está en riesgo potencial hace escasas horas ransomware un conocido grupo de hackers afirmó haber vulnerado con éxito todos los sistemas de la compañía incluido playstation los atacantes señalaron que venderán la información robada al mejor postor en los próximos días si bien sony no ha confirmado el ataque ni el robo de información diversas fuentes muy contundentes y cercanas a sony aseguran que ransomware ha publicado ciertos datos para comprobar que efectivamente lo perpetraron y que tienen información privilegiada de la compañía ahora llega la pregunta del millón playstation está en peligro tras su puesto hackeo a sony bueno vamos a ver qué es lo que nos comentan y lo que yo por si acaso haría de acuerdo con cibersegurity connect sony sufrió un ataque de ram software y sus responsables venderán la información robada esto debido a que supuestamente la compañía no quiere pagar para recuperar su información es decir ya han estado hablando con sony para negociar y sony no quiere coger y quiere pagar vale para recuperar la información robada y ahora voy a comentar las palabras textuales que dice el propio grupo de hackers hemos comprometido con éxito todos los sistemas de sony no ofreceremos un rescate venderemos los datos debido a que sony no quiere pagar los datos están a la venta afirmó el grupo de atacantes por ahora se sabe que ransomware publicó capturas de pantalla de una página de inicio de sesión interna para comprobar que efectivamente hicieron el ataque así mismo filtraron una presentación de powerpoint y cuentan con 6.000 archivos más se cree que los atacantes y su mayoría originarios de ucrania y rusia liberarán la información en caso de no poder venderla el grupo espera ahora que salgan compradores sin poner un precio pero incluyendo datos de contacto el 28 de septiembre está marcado como una fecha de publicación cuando se supone que publicarían todo no haber compradores es decir se podría adelantar incluso un showcase o ver todos los planes que tiene sony durante los próximos años es decir las famosas hojas de ruta vale harmur de esto me suena de algo pues claro que si campeones ya sabéis de que playstation network sufrió un ataque en 2011 muy muy contundente donde se comprometieron los nombres de los usuarios de playstation network las direcciones y tarjetas de crédito de 77 millones de usuarios por el que sony pagó 15 millones de dólares en paquetes de compensaciones a los afectados llegados a este punto y con el contexto encima de la mesa yo no me lo pensaría ni dos veces en cambiar la contraseña del playstation network como también activa la verificación de dos pasos y algo muy muy importante es que todas aquellas personas que tengáis metida la tarjeta de crédito en el playstation network playstation store cojáis y la saquéis desde método de pago vale esto es algo muy importante porque de sufrir cualquier tipo de hackeo por ejemplo en nuestras cuentas o que se pierdan nuestros datos o cualquier historia se pueden sufrir daños irreparables así que esto lo digo porque es algo muy 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 importante y de ahí que compartes el vídeo con todos vuestros amigos y con todo el mundo mundial porque todo el mundo esto lo tiene que saber vale se tardan cinco minutos en cambiar la contraseña dos minutos en activar la verificación de dos pasos y se tarda un minuto en desvincular la tarjeta de crédito que eso es muy importante que tengáis los que tengáis metida a la tarjeta en el playstation network vale así que bueno espero que ha servido de mucho esta información me hubiera gustado haberos dado una noticia bastante contundente y bastante bien pero digamos de que en el día de hoy creo que la seriedad que merece toda esta historia así que chavales ya sabéis compartirlo y hacer lo que he comentado por si acaso así que dicho si te ha gustado esta información dale a like comentar me suscríbete dios a la tutia dios a tu pueblo si tu vecino si está buena me la manda si nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego adiós